Y las hostilidades inician con el grito de toda la red de la Ciudad de México. Nos veremos más, Kevin y el elote, el elote y Kevin, a destrozarse por la supremacía cruda o la supremacía técnica. Se están viniendo poco a poco, pero que empiecen los canto rasos. El saludo, el grito promedio, y así dice a las acciones, en el 50 y medio. Para subirse al rin, se necesita malo. Para subirse al rin, se necesita malo. Cuando la arena está llena y la gente empieza a gritar, ¿cómo gritan la gente? Y la gente empieza a gritar, ¿cómo gritan la gente? La gente empieza a gritar, ¿cómo gritan la gente? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! La gente empieza a gritar, ¿cómo gritan la gente? La cultura, la cultura de la lucha libre, y la cultura de la reforma en el rol nacional. ¡Aquí va el rin! Y para subirse al rin, se necesita malo. La cultura, 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 la cultura. Hay que ponerse la pila, que tú estabas viva, como en esta vida tenemos que luchar. Para subirse a brin, se necesita barrio, cuando la arena está llena y la gente comienza a gritar. Como grita la gente, para subirse a brin, se necesita barrio, cuando la arena está llena y la gente comienza a gritar. Como grita la gente, para subirse a brin, se necesita barrio, cuando la arena está llena y la gente comienza a gritar. Como grita la gente, para subirse a brin, se necesita barrio, cuando la arena está llena y la gente comienza a gritar. Como grita la gente, para subirse a brin. ¡Estoy desde el rito de los pelones mágicos! ¡No hay buen aplauso para estos maestros!